Muy buenas a todos, ¿qué tal estáis? Yo soy Vostaka y bienvenidos de nuevo a mi canal. Y bienvenidos a Crimson Snow. ¿Es un juego de terror? Sí, sí, de terror. Ya sé que en el canal no tenemos ni un juego de terror. Os explico. He visto este juego aún grande como es Genu993. Entonces, como siempre os he dicho que intentaría traer juegos de terror al canal y tal, este lo he visto bastante chulo, aparte con una ambientación navideña bastante bien ambientado. Y encima en español, que estos juegos no suelen estar en español muchos. Entonces, está en Early Access también. Lleva una semana que ha salido. Salió el 7 de diciembre, si no recuerdo mal. Entonces, a ver, nos vamos a aventurar en el mundo este que ya os digo yo que... Que, bueno, yo soy muy asustadizo. Entonces, no me gusta jugar a los juegos de miedo. No lo paso bien. Pero bueno, esto lo he visto entretenido. Vi 5 minutos de Superplay y me gustó. Es de algo de una novia o de una novia tóxica o de una ex o de no sé qué. Entonces, bueno, como la ambientación me ha gustado y tal, vamos a darle partida. Ya sabéis que podéis dejar vuestro like, suscribiros o comentar lo que queráis. Que ya sabéis que de esta manera apoyáis mucho al canal. Entonces, si veo que el vídeo tiene mucho apoyo y tal, pues dentro de poco ya me pondré a la cámara. Y seguramente traeré algún directo de juego de miedo. Pero para no enrollarme más, vamos a darle a la nueva partida. Y a ver qué nos cuentan. Lo he probado un minuto. Y el juego me daba a veces algún tirón. Supongo que es porque está en Early Access. Entonces, los gráficos me han gustado mucho también. Son bastante realistas. O sea, bueno, como todos estos juegos así en primera persona. Entonces, nos está llamando... Joyce. Vamos a ver. Hola, guapo. ¿Qué has hecho mientras tu media naranja no estaba por aquí? Hola, Joyce. He terminado un montón de papeleo y he visto un montón de programas de televisión. Me conoce Joyce. Viví cada día al máximo. Bueno, en mi caso, pero voy a hacer una cosa. Voy a ver si puedo bajar... Sonido de idioma, no. El volumen de las voces. No, porque ahora esto lo tengo bien puesto para el... Voy a dejarlo así. Vale, pues le vamos a decir... Te advierto, Mark. Si has visto la tercera temporada de Dark Vengeance, sin mí habrá sangre. Ya hemos terminado la negociación, así que estaré en casa antes de lo que crees. Tomé un montón de fotos, tal y como me pediste. Déjame enviarte una ahora mismo. ¿Qué quieres ver? ¿Mi foto en las montañas o en la piscina? Se me olvidó decir que ese hotel tenía una piscina de lujo. Pues, ¿qué le decimos, gente? ¿Montañas o una piscina de lujo? Veamos eso. Vamos a ser un novio... Vamos a coger a la montaña. El clima estuvo increíble. Casi no había viento. Era un momento perfecto para practicar snowboard. Es una pena que las negociaciones hayan tardado tanto. Vale. Pero no podemos... Ah, mira, nos han enviado una foto. Muy bonita, Joyce, ¿no? Así rubita. Chica nórdica, tiene pinta. Deberías haber ido conmigo. Sé que no te gusta conocer gente nueva, pero estoy preocupada por ti, Mark. Soy la única persona con la que hablas. Es noche buena y nadie te ha felicitado todavía. Oye, ¿pero tú qué sabes? ¿Pero tú qué sabes? Bueno, no exactamente. Hoy he recibido una carta. No te creas, recibí una carta, solo que aún no la he leído. ¿No te creas? ¿Alguien te escribió una carta? Eso es genial. Ábrela y dime qué hay dentro. Está cerca de la entrada, ¿verdad? Pero, ¿cómo sabe esta que es...? Bueno, claro, a ver. Bueno, ¿cómo sabe esta que está esto? A ver, ¿cómo salgo de aquí? A ver, me pregunto qué hay dentro del sobre. A ver, que yo no estoy muy acostumbrado a jugar a estos juegos de miedo, entonces... Por favor, tener un poco de paciencia. Quiero comprobar si hay algo por aquí. ¿Puedo abrir los cajones? No puedo. Deja su correo en la puerta, ¿verdad? Que sí, que sí, que lo dejo en la puerta. Que ya voy, un momento. Por lo que veo no puedo... Ah, no, que eso es el baño, tío. Hostia, vaya tirón me acaba de pegar, ¿eh? Buf. Vale, no nos vemos. Perfecto, somos un fantasma. Ah, vale, será esa puerta. Oye, aquí hay un libro interesante. Has perdido la carta, ¿no? Me reiría de ti si no perdiera mi teléfono unas cuantas veces al día. Tienes que buscar cerca la puerta principal. Debe estar ahí. Que sí, que sí, que ya... Madre mía, es que ya me da mal rollo. ¿Qué hay aquí? Está cerrado. No podemos correr en principio, ¿eh? Mira qué... Qué bonito, mira, escuchad. Se va escuchando la... El de esto navideño, una canción navideña. Creo que tiene que estar a la vista. Oye, que te calles ya, tío. Qué tóxica. Pero qué tóxica, por el amor de Dios. Esto será, ¿no? Cariño, te extraño mucho. Es una pena que todo haya terminado tan mal. Estoy dispuesto a darnos la oportunidad si tal vez hice algunas cosas estúpidas antes. Pero no las volveré a hacer. Es una promesa de dedo. Nos vemos y hablemos de todo, ¿de acuerdo? O sea, que es... Que es... Que estamos... Cariño, te extraño mucho. Es una pena que te he terminado tan mal. Estoy dispuesto a darnos otra oportunidad. Sí, sí. ¿Cómo consiguió mi nueva dirección? A ver, con la E leemos. Vale. Y con esto hacemos zoom. Vale, dejar. Bueno, ¿de quién es? ¿Qué es lo que ha escrito? O sea, ¿es la loca de Joyce? Falso. Solo son unos papeles de la oficina de impuestos. Falso. Es una postal de mis padres. Me desean feliz Navidad. Ah, vale, vale. O sea... Vale, vale. O sea, es una carta de nuestra ex. A lo cual queremos mentir a Joyce que nuestra ex nos ha enviado una carta. ¿No representa? Bueno, no entiendo. Le vamos a decir que es una carta de nuestros padres, que es lo más lógico. Eso es muy lindo. Pensé que habías dejado de comunicarte con ellos. Me alegra haberme equivocado. Madre mía. Por cierto, has mentido, Joyce. Está feliz por ti. Por cierto, acerca la comunicación. Por favor, sube la ventana de tú. ¿Qué? ¿Que suba la ventana de qué? Qué bonito, ¿eh? Esto navideño. Pero que suba la ventana de dónde. No me he enterado. No veo nada de la ventana del primer piso. Sube al segundo piso y mira por la ventana de tu habitación. Madre mía, tío. Es que por eso no me gusta. Es que me está yendo corazón a mí. Es esta, ¿no? La de nuestra habitación. Ah, he visto que se puede hacer así. Entonces, supongo que así te puedes responder. ¿Has perdido tu habitación? A ver. ¿Has perdido tu habitación? Claro, te mudaste hace poco. Pero ya es hora de recordar las habitaciones de tu propia casa. Oye, eres muy tóxica, ¿eh? ¿Qué pasa aquí? Vale. Bueno, ¿qué es lo que ves? Pues veo mucha niebla. Veo como mi novia se divierte con las luces en su casa. Ya llegaste. ¿Por qué no llamaste? Podría recogerte en el aeropuerto. Ah, vale. Esa será la casa de nuestra... No, joder. Pues sí que vive cerca, ¿no? Bah, pues ya llegaste. Qué guay. No es obvio. Quería sorprender a mi novio por Navidad. Afortunadamente, el avión aterrizó antes de que empezara la tormenta. Ahora, la segunda parte de mi sorpresa. Primero, pero primero, muéstrame tu espíritu festivo. A ver. Tal vez vaya a verte de inmediato. Espera un segundo. No, 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 señor Grinch. Muéstrame tu espíritu navideño primero. Tenías bengalas en tu armario, ¿no? Enciéndelas frente a esta ventana. Madre mía, que en el armario verás lo que nos vamos a encontrar. Siento no haber ido a tu casa de inmediato, pero tenía que preparar algo. Pronto lo verás por ti mismo. Vale. Bengalas, dice. Hostia, vaya tirón. Hostia, paquetes de Amazon, ¿eh? Hostia, tiene toda la pinta de propaganda. No te has quedado dormido, ¿verdad? Hostia, me pegan unos tirones buenos, ¿eh? Ah, vale, que podemos abrir esto. Ah, mira. Bengala de mano. Esta antorcha es más potente que una bengala normal, pero aún así puedo sostenerla con las manos. Creo que servirá. Ahora necesito encenderla cerca de la ventana. Vale, tomar. Podemos abrirlo otro. Ah, podemos abrirlo todo, tío. Si encuentras bengala... Hostia, es que no puedo leerlo todo. Bueno, vosotros lo podéis leer, ¿eh? Hostia, que hay tres, tú. ¿Cuatro? Vale. No hay nada más, ¿no? Y va sonando la música navideña de fondo, qué bueno. Ahí está. Ahora puedo sentir tu espíritu navideño. Bueno, aquí está la segunda parte de la sorpresa. ¿Te acuerdas de ese vino francés que querías comprar hasta que viste la etiqueta del precio? Hoy lo probaremos. ¡Bueee! Mira lo que hago. Un, 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 un. También toma unos fuegos artificiales y que toma las bengalas y ven, vamos a celebrar la navidad juntos. Por cierto, te traigo un regalo. ¿También me has traído algo a mí? Buf, pues va a ser que no. No eres tú la más curiosa. Tengo que recogerlo de debajo del árbol y no te diré lo que es. Un regalo para ti, lo siento. No pensé que celaríamos juntos. Seguro que le hemos comprado un regalo. ¿Qué? Ni siquiera me dices qué tipo de regalo preparaste. Pues no. Bien, ahora me interesa. Tómalo y ven. Estoy esperando. Tanto más esperes, más posibilidades hay de que beba todo tu vino yo sola. Toma tu regalo y ven a verme. Está bajo el árbol, ¿no? Pues seguramente que está bajo el árbol. ¿Qué lo has puesto tú o lo hemos puesto nosotros? Ah, vale. Esto, ¿no? Vale, coño. Un anillo de compromiso. Regalo para Joyce. Compré este anillo de compromiso hace un mes, pero no he encontrado el momento perfecto para proponerle matrimonio. ¿Dirá que sí? A ver, yo te lo digo si dirá que sí. Déjame ver si tiene muchos diamantes esto. Vale, lo cogemos. Si has encontrado el regalo, ven a verme ya. Vale. No podemos hacer nada. O sea, me pagan unos tirones a veces. Guapos, ¿eh? Y a ver, ¿aquí podemos abrir algo? Vale. Un lavabo. Lavabo y un poco más. El armario este no me da buena espina. Vale. Al principio por aquí no hay nada más. Y por aquí que yo diga... Hostia, que hay muchos armarios para abrir, ¿eh? Ah, bueno, pero todos estos ya los he abierto, ¿no? Ah, no, pero estos no se pueden. O sea, qué susto me ha pegado, tío, eso. Madre mía, ¿eh? Me pega algún... Algún de esto mágico. Vale, pues vamos para... Saliste de la casa, es fácil perderse con este clima. Sigue la luz, cariño. Te estoy esperando. Madre mía, me da un mal rollo... Me da un mal rollo que no veas esto, ¿eh? Vale. Mierda, yo estoy quieto. Vale, vale, estamos aquí. No me he perdido, no me he perdido. Estamos, estamos. Joder, sí que está lejos, tío, la casa. Si parecía que estaba aquí al lado. Vale. Por aquí. Un montón de facturas sin pagar. Coño. Debo recordar de que las pague. Bueno, pues sí, estaría bien. Ah, pero las podemos coger o... Ah, si no, no, las tenemos que dejar. Vale. Eh, lucecitas de Navidad también. Qué bonito. Hola. Uy, pero... La casa está un poco hecha caldo, ¿no? ¿O qué? Hola. Oh, qué bonita la musiquita. Bueno, me gusta de momento, me gusta porque... Uy. He escuchado unas risas. Esto no me han gustado estas risas, ¿eh? Hostia, me está pegando aquí... Me está pegando buenos tirónicos aquí, ¿eh? Como tenga que hacer algo raro con estos tirones, verás tú la gracia que me va a hacer, ¿eh? Bueno, tío, que me va fatal aquí, ¿eh? ¿Esto qué es? Pero aquí, ¿qué ha pasado? ¿Que ha entrado alguien a robar o qué? ¡Hostia! Hostia, puta, tío. ¡Qué susto, nen! A ver, ¿qué es esto? ¿Puedo cogerlo? Es que encima te ponen la musiquita esta como ambientado. ¡Oh, qué bonito el árbol! ¡Qué bonito esto, ¿no? ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? ¿Tendiste en la nieve? Date prisa, me estoy cansando de esperar. Pues se te acabo de ver por el... Se te acabo de ver pasar. Ya estoy dentro de tu casa y no te veo aquí. Tienes todo un poco desordenado aquí. Ya estoy dentro de tu casa. ¿Qué significa dentro de tu casa? Estoy en la puerta y no te voy a entrar. ¡Eh! ¿Cómo? Oye, Santa, parece que te has equivocado de casa. Sal de ahí antes de que... ¡No! Guay, tío, que qué... ¡Uf! Me pica todo, ¿eh? ¡Uf! Pues vamos a salir, ¿no? ¿O qué? ¿Tengo antorchas o no? ¡Uf! ¡Uf! ¡Más antorchitas! Vale... ¿Puedo coger algo de aquí o no? Pero esto parecía una cerilla, ¿no? Pues no. Hostia, tío, qué mal rollo que me da, por favor. A ver, por favor. Justos los justos. Está cerrado por aquí. Pues es que he visto algo antes. Buah, se está acabando la antorcha. ¡Dios! ¡Mío! No estoy haciendo por vosotros, gente. Dios, qué mal lo paso. Ah, bueno, pero... Vámonos. ¡Ay! Hostia puta, tío. ¡No, no, 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 no! ¡Enchúfate! ¡Uf! Hostia puta, tío. ¿Qué es eso? ¿Qué es eso, por favor? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso, por favor? Buah, parecía que estaba bubeado, pero no, no. Era... ¡Uf! 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 ¿Podemos salir? ¡No! ¡No! Tío, por favor. Por favor, que soy... Tengo el corazón muy sensible yo. ¡Uf! Una bengala. ¡Uf! ¿Qué es ese ruido? Tío, por favor. Hola. ¡No! Que se acaban muy rápido las bengalas, ¿eh? No me gusta, ¿eh? Buah, cerrado con cadena, tío. ¿Pero esto qué es? Me gusta un pelo esto. No hay nada, tío. No hay nada que me pueda servir. No hay nada, tío. Tanto cajón para nada. Ah, que puedo abrir el de abajo también. Toma. Postal. Creo que he visto este postal antes. Esto es raro. Lo siento, pero... No puedo ver de mi viaje antes de Navidad. Maldito trabajo. Por favor, celebra sin mí. ¿Cómo? ¿Cómo? Pero, o sea, entonces... Buah, es que me pica todo el cuerpo, ¿eh? O sea, entonces la que nos ha llamado... ¿Quién es? Buah, que se me ha apagado la de esto. Oye, por favor. Que no me venga nadie por detrás. ¡Uf! Buena. Vale. ¡No! ¡Eh, tío! Pero que se acaban súper rápido cada vez más rápido estas. ¿Qué broma es esta? Vale. Puerta abierta. Vale. Una nota. Todo ocurrirá hoy. Serán nuestras vacaciones perfectas. Viniste pronto, así que tengo que prepararme. Vestirse el árbol de Navidad, el anillo, fuegos artificiales y el anillo. ¿Qué me dices, loco? ¡Ay! ¡Dios! ¡Hostia! ¡Dios, qué susto, tío! ¡Tú, tío, pero! ¡Buf! Pero me va a ver aquí, ¿no? Buah, rollo urlas, ¿eh? ¡Qué miedo, tío! Porque no tengo cámara, ¿eh? Tengo las manos en la cabeza ahora mismo. ¡Dios! Ya está, estamos muertos, tío. Estamos muertos. A la de una. A la de... ¡Uf! ¡Que mira debajo! ¡Que mira debajo! Estamos muertos, estamos muertos, gente. Vale. Hasta luego. Vale. Muy buenas. ¿Qué tal estás? Que llevan las manos, tío. ¡Uf! ¡Se va! ¡Se va! ¡Vamos! Se larga, ¿no? Pero ¿qué hay que hacer ahora? A ver. ¡Eh, eh! ¡Mierda! ¡Buah! ¡Tutu, que está ahí! ¿Pero qué me estás contando, tío? Ah, vale. Porque representa que hay como una tela. Pero, tío, que está ahí la tía. Pero... ¡Uy! Aquí no nos ve, ¿no? ¡Ah! ¡Ay! ¡Vete! ¡Vete! ¿Dónde coño hay que ir, tío? ¡Cierra! ¡Buah, tío! ¿Dónde? No se puede pasar aquí. ¿Dónde me escondo? ¿Qué hay aquí? ¡Uf! ¡Buah! ¡Uf! O sea, no sé cómo no nos ha visto, ¿eh? Te lo digo ya. No sé cómo no nos ha visto, ¿eh? Árbol de Navidad. ¡Uf! ¡Uf! Las puertas... ¡Ay! ¡Hostia puta, tío! ¡Hostia puta, tío! ¡Chao! Esto, cuando tenga la cámara, seguramente os reís más, ¿eh? ¡Uf! A ver, que eso es broma, esto, ¿no? ¡Hostia puta, tío! ¡Me está llamando la que no es mi novia! Mark, deja de asustarme. Sé que estás aquí. Encontré el árbol de Navidad que tiraste. ¿Y por qué le quitaste los adornos? ¿Acaso sabes cuánto tiempo me llevo decorarlo? No fui yo, Joyce. Escucha, me he encerrado aquí. Joyce, esto es una mierda espeluznante. ¿Qué quieres decir con que no fuiste tú? Entonces, ¿quién se pasea por mi casa? Mark, en serio, no me asustes de esta forma. ¿Qué está pasando? Pues no sé, dímelo tú. No me creerás, Joyce. Creo que estoy alucinando. El pasillo se hizo más grande. Yo no entiendo lo que está pasando. Espérate, no le vengas con lo del pasillo que se va a quedar loca. Creo que estoy alucinando. Mark, ¿neces ayuda? ¿Puedo? Espera, ¿hay alguien aquí? ¿Cómo que hay alguien aquí? Le contaste a Joyce sobre las alucinaciones. Estaba ocupada. ¡Ven! Que no puedo abrir. No me quiero girar, tío. No me quiero girar, ¿eh? ¡Hostia! ¿Cómo? ¿Pero qué pide esto? ¡Hostia! Pide tres cosas como redondas, ¿no? No me jodas. No me jodas, gente. Bueno, como no estoy preparado para más de media hora. Mi corazón, más bien. No está preparado para más de media hora de esto. Vamos a dejar el capítulo de aquí. Se me hacen complicados estos juegos. Me gusta porque también me gusta... A mí las películas de terror me encantan. O sea, las películas me encantan. Pero los juegos, no sé. Lo paso muy mal, de verdad. Pero es una cuenta pendiente que tenía con el canal. Y aprovechando la ambientación navideña de este juego y tal. Pues bueno, me han venido ganas de subirlo. Entonces, dejad un fuerte like. Si queréis que siga subiendo más juego de... Bueno, este juego de terror en particular. Suscríbete si no lo estás también para más contenido. Y por lo mal que lo he pasado. Y coméntame lo que quieras. Que sabéis que os contesto siempre. Entonces, muchísimas gracias por estar ahí. Portaros muy, pero que muy bien. Y nos vemos en próximos vídeos. Hasta luego.